El paseo comienzo El paseo comienzo aquí terminará aproximadamente a las 2 y 25 minutos de este mediodía. Estamos en el penúltimo día. Mañana ya empezará la feria, comenzará la fiesta patronal, la fiesta grande, en la que trataremos de pasaros lo mejor posible. Y también nos han asegurado, como hayan podido ver en días anteriores, que va a volver a ser una fiesta segura. Bueno, pues todo esto nos viene muy bien, ¿verdad? Para cambiar de ánimos, para que parezca que en vez de lunes, hoy es casi viernes. Y es que la fiesta tira mucho, ¿no? Bueno, antes de la feria, y la feria empezaremos a vivirla mañana o en la noche de mañana, antes de la feria han habido cosas en nuestra ciudad que también han animado las noches de Ceuta. Por ejemplo, la actuación de ese grupo. Lo hemos puesto en otra ocasión. La semana pasada, no sé qué día elegimos para recuperar uno de los temas que se oyeron en las murallas reales. Dice que son casi como, pero siendo o no siendo, a nosotros nos encantó este otro Queen. Y con ellos empezamos. ¡Gracias! 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 Intentados en todos los temas de esta joya. Yo subí para ver o bien Ya están aquí las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de África ¡Olé la feria! Olé la feria, cada noche desde el recinto ferial en directo Desde las diez y media de la noche, dos horas de riguroso directo para llevarte el mejor ambiente de la feria ¡Olé la feria! Cada noche desde el recinto ferial Bueno, pues nuestro Olé la feria comenzará mañana y mientras tanto todavía tenemos tiempo para planchar volantes Y estas cosas que hacemos, ¿le gusta la feria al señor Conejo? Buenas tardes Buenas tardes, Adri. Pues sí, como buen Ceutí siempre llevo yendo a las ferias muchísimos años Aunque en los últimos años he faltado algo porque mis hijos han preferido ir a otros Exactamente, ya defendemos de ellos y bueno, han preferido ir a otros sitios pero sí, claro que me gusta Le gusta la feria, pero ahora le va a gustar con otro punto de vista, ¿no? Porque ahora habrá que cuidar ese entorno Desde su parcela, como vice consejero de medio ambiente que es Ahora tiene que también preocuparse por eso, por el montaje, el desmontaje y por todos los residuos que allí se generen Efectivamente, el medio ambiente incluye multitud de parcelas y es todo el entorno que nos hace la vida más cómoda, más accesible y mejor, ¿no? En general, ¿no? Entonces incluye multitud de facetas, ¿no? Por ejemplo, el ruido Por ejemplo, el ruido Toda casi, ¿eh? Toda casi está efectivamente enmarcada en la relación de un medio ambiente sostenible ¿En su casa se recicla? Sí, un poco, claro que sí Todos nos lo hacemos bien, ¿eh? O sea que si me dice que a medias no me voy a enfadar ni me voy a extrañar Porque todavía nos faltan, incluso nos faltan contenedores específicos, ¿no? O sea que hacemos lo que podemos dentro de lo que cabe Ya los hay algunos aspectos, el otro día tuvimos una reunión con la empresa encargada, Ecoembes, en relación con el vidrio Con los envases también y vamos a, tenemos previsto la contratación de más contenedores en relación con el vidrio Reforzar esa materia y también hacer unas campañas publicitarias, no solamente en los medios Sino que abarque a muchísimos sectores en relación con mejorar el reciclaje y todas las actividades de residuos No teníamos viceconsejeros de medio ambiente, ¿cuál es su tarea? Había un consejero de medio ambiente y sostenibilidad Pero, viceno, ¿cuál es la tarea que tiene? Tenemos las competencias que nos han atribuido en el Boletín Oficial de la Ciudad, el número 34, de 26 de junio Que abarca desde pesca, agricultura, marisqueo, también gestión de la limpieza viaria, residuos, evaluaciones de impacto ambiental Tenemos multitudes también, lo relacionado con el ruido, con la contaminación acústica Y la lumínica también, supongo La lumínica, efectivamente Y bueno, hay una parte que está compartida con otra consejería también, que está muy relacionada con medio ambiente Aunque en realidad todas lo están Claro que sí Educación, cultura, todas están relacionadas con el medio ambiente Pero sobre todo también la de patrimonio natural Madre mía, ¿cuánto trabajo? Bueno, mucho trabajo, pero hay un gran equipo, tengo una gran consejera, Casey, que lleva fomento y medio ambiente Yo estoy más encargado de la parcela de medio ambiente Y luego unos grandes funcionarios que la acogida ha sido fantástica y estoy encantado con ellos, con todos los funcionarios Medio ambientalmente, ¿cómo está Ceuta? ¿Tiene mucho trabajo que hacer o estamos en el camino? ¿Cómo funciona esto? Mis predecesores han hecho un gran trabajo, pero claro, siempre queda camino Si no, en cualquier faceta de gestión administrativa siempre queda algo por hacer Nunca llegas a conseguir la satisfacción absoluta Hoy dicen los expertos, hay un estudio al respecto, que hoy se acaban los recursos de todo el año del planeta A partir de hoy viviremos de lo que no nos corresponde, de lo que sería lo previsto para el año que viene Vivimos como si tuviéramos dos planetas para gastar, pero solo tenemos uno Y dicen los expertos que hoy es el día cero, hoy se acaban los recursos A partir de hoy vamos a vivir también de lo mismo, pero estaremos agotando lo que supuestamente estaba previsto para el 2020 Con independencia de las políticas, los políticos, los proyectos, los estudios, los no, el ciudadano no ha aprendido nada Yo creo que la conciencia ecológica ha ido mejorando con el tiempo también Y eso nos tiene que hacer ver el futuro también con cierto optimismo Sobre todo en nuestro ámbito, los países de nuestro entorno y también en Europa sobre todo Que también contamos con el comisario europeo de medio ambiente que es español, don Miguel Ararias Y yo creo que la conciencia ecológica y la conciencia de respeto al medio ambiente va mejorando y aumentando Pero claro, estamos casi en muchos aspectos en una situación límite En este momento cero no está solo Ceuta, está el mundo, quiero decir Nadie piense que al señor Colegio le va a tocar poner las pilas Nos toca todo, todo el planeta, en todos los lugares del mundo estamos hoy a cero ¿En qué nos equivocamos más? ¿Qué hacemos mal o peor los ciudadanos de Ceuta? ¿Qué no cuidamos? ¿Qué no entendemos? Hemos tenido un gravísimo incendio hace nada, hace menos de un mes Pequeños fuegos por ahí también que han aparecido Ese fluido que también ha caído al... Yo qué sé, ¿qué hacemos peor? ¿Dónde nos miramos? ¿Dónde no nos creemos responsables? Bueno, yo creo que hay muchas parcelas que estamos... El otro día tuvimos el Consejo Sectorial de Medio Ambiente Que la verdad que también salí muy satisfecho por la implicación de todos los sectores que allí asistieron Tanto de la administración... Son muchos, ¿no? Sí, tanto de la administración, sectores de distintas consejerías, sanidad Ya he dicho antes que están implicadas... Casi todas las áreas están implicadas en el tema del medio ambiente Sanidad estuvo allí, patrimonio natural también, claro está Nosotros desde medio ambiente, policía local que tiene que ejercer su labor Sancionadora o de vigilancia de que no se produzcan atentados contra el medio ambiente A pequeña escala o a mayor escala, ¿no? Y también la implicación de numerosas, bueno, numerosísimas entidades ecologistas Que la verdad que tuvieron una relación con nosotros fantástica, ¿no? Y multitud de propuestas, ¿no? Se habló de todo Se habló también de un tema que ya lo he citado, que me preocupa, que es el ruido Que muchas veces no somos conscientes, nos fijamos más en lo que vemos Y no tanto en lo que nos afecta El ruido nos afecta a la vida cotidiana, a nuestra forma de sentir, de actuar En fin, multitud de parcelas, ¿no? Tenemos mucho camino por recorrer Pero ya digo, vamos a iniciar un diálogo también con todas las partes implicadas Se aportaron multitud de ideas y yo creo que lo afronto con mucha ilusión ¿Qué es lo que más le preocupa de todo lo que ha ido descubriendo? Es muy poco tiempo, yo sé que no es momento ni de balance, ni de, ni siquiera de escaleta Con prioridades, pero bueno, ya algo sí que conoce ¿Qué es lo que más le preocupa? Ahora mismo tenemos varias visiones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? A corto plazo tenemos la intención de mejorar los canales de comunicación Con todas estas entidades, con el ciudadano Hoy día hay muchísimos canales de información La información muchas veces se dispersa, se pierde Incluso por las redes sociales, Facebook Las personas utilizan esas redes o los correjos electrónicos Para relacionarse o denunciar actitudes que pasan en nuestra ciudad Y todo eso queremos canalizarlo a través de un instrumento La carta de servicio, mejorar la información con el ciudadano Es una de nuestras parcelas más urgentes, ¿no? También mejorar la normativa Porque la normativa que tenemos está un poco desfasada Por ejemplo, la ordenanza de limpieza viaria es del 2002 También en relación con la ordenanza de ruidos También está un poco antigua Entonces queremos modernizarla Esa, por ejemplo, incorporar legislación estatal y europea En este sentido, como el respeto o la lucha contra el plástico ¿No? El gran decreto contra el plástico Es una materia que tenemos que incidir Y luego también la concienciación ciudadana Las campañas de difusión Que ahí los medios de difusión también tienen su papel Pero no solo ellos Sino también a través de las redes sociales Todos somos responsables de lo que nos rodea Nos dan la tierra y todos somos responsables de mantenerla Claro, hay que adaptar las leyes, las normas Y los decretos al comportamiento ciudadano Pero yo creo que al ciudadano todavía le queda mucho por hacer Mucho por aportar Sí, esto es una parcela que sin la colaboración ciudadana No se puede avanzar Por muchos planes que se hagan Por mucho que la administración lo intente Esto tiene que ser una idea o un objetivo de todos De ahí el incidir en las campañas ciudadanas En las campañas de concienciación sobre el medioambiente Que ya digo, yo creo que ha ido mejorando Algo mejor lo estamos haciendo Pero todavía nos queda mucho Sí, yo la verdad es que veo el futuro con optimismo En el sentido de que conozco también los colegios Los más jóvenes, los más pequeños Y es maravilloso ver la concienciación que tienen Esas nuevas generaciones Ese es un trabajo que llevan haciendo los centros escolares Desde hace ya mucho tiempo A la que, bueno, nunca se le ha dado Se le ha dado la importancia que tiene Pero no siempre Y me parece que es un trabajo de futuro increíble Sí, hay experiencias que se hacen en algunos colegios Que es para estar orgullosos de cómo lo llevan a cabo En colaboración muchas veces con otras empresas También con el ministerio Pero hay empresas que colaboran Facilitando la información o material Y la verdad es que da gusto ver a los chicos Reciclando ya desde pequeños Lo que molesta más es ver a los mayores en la playa Dejando el botellín o la lata Exactamente Eso molesta mucho más Exactamente, tenemos que aprender de los pequeños Tenemos muchas cosas que aprender de ellos Porque están recibiendo también otra metodología La enseñanza a través de otra metodología Y además mirando a temas que a nosotros no nos enseñaron Nunca nos dijeron que dejar un papel en la playa era malo O un plástico Quizás es verdad que hemos tenido que llegar a la situación límite Como nos están diciendo todos los organismos internacionales Todos los estudios internacionales En todos los sentidos La contaminación atmosférica, hídrica Y parece que hemos tenido que llegar a ese punto Para que la humanidad dé el paso De empezar con los más pequeños a esa conciencia Estamos en un momento climático de cambio absoluto Por no utilizarlo trallado o trillado El cambio climático Eso que pareció una falacia Está más que contrastado y demostrado ¿Hacen algo desde el Consejo? ¿O usted mismo tiene pensado algo para contrarrestar? No con el cambio que ya está aquí Pero bueno, hacerlo más leve Porque lo vamos a pasar muy mal Sí, sí, hay normativa internacional Europea también Que nos va a marcar la pauta De lo que tenemos que hacer Ya digo que contamos con unos técnicos medioambientales En la viceconsejería Que también nos van a indicar Las pautas que hacer Pero lo que pretendo también es eso Que la colaboración ciudadana se note Que todos tengan su voz Que todos tienen cosas que aportar Y la verdad que el otro día en el Consejo Sectorial Salí muy satisfecho De la implicación que tienen estas asociaciones Que también me hicieron saber Que ellos también están muy satisfechos De que al menos que se les hubiera escuchado De haber puesto en conexión También con la Consejería de Gobernación Con la Policía Con la Consejería de Sanidad En fin, Federación de Vecinos Todos ellos Creo que se nos hizo corta la reunión ¿Cada cuánto tiempo se van a reunir? Ya tenemos la próxima en diciembre En diciembre O sea que esto va a ir pasito a pasito Pero cortitos, ¿no? Sí, nos hemos marcado un objetivo Y luego a diciembre no es mucho tiempo Para una reunión macra como es esta Sí, sobre todo porque nos hemos marcado Unos objetivos y unos compromisos Y no queremos reunirnos por reunirnos Sino que cuando nos volvamos a reunir Veamos, evaluemos Y esos compromisos que hemos alcanzado A ver, dígame ¿Qué tienen que hacer Algunos de los que han formado parte? Es que no me quiero dejar a nadie Y si leo toda la reta y la... ¿Qué tienen que hacer de aquí a diciembre? ¿Con qué se tienen que sentar de nuevo en la mesa? ¿Qué papeles hay que llevar? Bueno, de momento habría que llevarlo De otra manera para no consumir papel Pero bueno, Anibal de compañía No aguanto Que todavía estamos aprendiendo Claro, eso sería un método No todo... Bueno, ¿qué tienen que poner sobre la mesa en diciembre? Hemos llegado al compromiso De mejorar los canales de comunicación Vamos a hacer el esfuerzo Los funcionarios de la viceconsejería De mejorar Y de... También darle la información De cómo pueden Todas las denuncias que tengan Cualquier aspecto en ese sentido Que se canalice bien Y nosotros también La posibilidad de distribuirlo A las consejerías competentes Porque ya digo que están implicados A implicaciones para todos Entonces, esa comunicación Tiene que ser fluida Y ellos tienen que colaborar Nosotros también Las entidades ciudadanas Y el ciudadano en general Luego también Estamos inmersos Ya digo En una modificación normativa Que ellos también Van a estar Aportando continuamente Y en la próxima reunión También trataremos De aportar Colaboración, por supuesto Con la concienciación ciudadana En el día a día Federación de vecinos Por ejemplo Aportó bastantes ideas En ese aspecto Quizás Trabajar mucho más El voluntariado Que... Aprovechando esa conciencia Ecológica de los jóvenes Y hablamos también Ya digo Con la asociación ASCORCE Que estuvo muy implicada Sobre que el próximo La próxima reunión Que tengamos Después de la lectura Del acta anterior El primer punto Sea hablar De la contaminación acústica Que no es mala idea ¿Eh? Bueno Van a tener unas mediciones Muy precisas Ahora con la feria Es uno de los eventos En los que participamos todos Y que a lo mejor Para cambiar O mejorar En la próxima edición Sería bueno medir en esta Hay un chaval Que ha empezado de manera tonta Y que yo creo que Nos está conquistando a todos Recogiendo plásticos Efectivamente Eso es ciudadano Eso es solidario Eso es de todo un poco ¿No? Sería cuestión de aprender O de apoyarlo ¿No? Para que contara con algún medio Sí, sí Tuve la oportunidad De ver la entrevista Que le hiciste aquí No lo conozco personalmente Me gustaría Me gustaría Porque no están Todavía Creo que es una asociación nueva Bueno No están ahí No está todavía En el Consejo Sectorial De Medio Ambiente Me gustaría Contar con ellos también Y me parece De entrada maravilloso Que se hagan ese tipo De actuaciones De iniciativas Lo hablamos En el Consejo Sectorial Sería para establecer premios De verdad que sí Porque es que Es una iniciativa personal Como iniciativas también Las que están teniendo Otras empresas jóvenes Que están viviendo De las actividades náuticas Pero que están saliendo A recoger plásticos En el mar O sea No solo se benefician Con sus clases Sino que están pensando En cómo mejorar Estas actitudes No tienen nombre Es fabuloso Es ya digo Para establecer premios Vamos a intentarlo De la Vice Consejería Si disponemos De presupuesto Para ello Y reconocerles De alguna manera El trabajo que hacen Además altruistas Voluntarios Por el medio ambiente Desde luego Es para estar muy agradecidos Todos los ciudadanos No solo las mismas No, no todos Todos los ciudadanos Están haciendo Lo que no somos capaces De hacer nosotros Efectivamente Recogiendo muchas veces Lo que nosotros descuidamos Limpieza viaria ¿Cómo está la calle? ¿Está limpia? Bueno, limpieza viaria Hay que Hay que dividir Otra de las cuestiones Que quiero O que queremos En la Vice Consejería O tenemos recorrido Para realizar Es realizar una evaluación Aún más pormenorizada De la que se está realizando Que ya se realiza Pero realizar Controles de calidad Hay vías De realizar Los controles Quizás más Modernos La Administración Siempre Nunca para Nunca puede uno Conformarse con lo que tiene Claro que no Y siempre ir Actualizando Los controles de calidad Las evaluaciones Que ya realizan Otras ciudades Y que nosotros Tenemos un campo Ahí para Para trabajarlo Estamos haciendo Una ciudad más Accesible Se está demostrando Podemos hacer Una ciudad Medioambientalmente Más limpia También Si nos lo proponemos Ojalá La verdad Que ese es el He visto mucha Concienciación En muchas personas Muchas ganas De hacer cosas Y ojalá Ojalá Hay que hablar más De esto Se habla poco Yo La intención Que tenemos Es no esconder Digamos Los problemas Al revés Que salgan Y que se pongan remedio Y si algunas veces Fallamos Pues aceptar la crítica Y nada más Si Las críticas Siempre son constructivas Yo las veo así Así que Nada de Esconder Los problemas Sino Todo lo contrario Que salgan a la luz Por eso Pretendemos mejorar Los cauces de comunicación Con los ciudadanos Y Y que De la forma que se expresen Ya sea por redes sociales Por denuncias En los medios de comunicación O como pasa en Ceuta Simplemente por la calle O mediante el correo electrónico Que vamos a poner en marcha Medioambiente Arroba Ceuta.es Que se pongan de manifiesto Toda esa Queja O sugerencia También si hay alguna felicitación Por fantástico Pues que entre Que entre también Claro Y Y trabajar en ese sentido Que hacemos con los dueños De los perros Con los papaperros Y los mamaperros Que les decimos Hace ya algunos meses Que estoy viendo a gente Que lleva su perrito Su botellín de agua Con algún desinfectante Y su bolsita de plástico Efectivamente Eso es fantástico Eso es fantástico Pero hay todavía gente que no Efectivamente Es una Como todo Pues Entendemos No pueden parecer cosas pequeñas Pero esto es lo que hace Ciudad No, muy importante Muy importante Ahora Por desgracia Está cerrado El Esto de los perros No No nos va a salir No es la perrera Bueno Asociación de animales y plantas Efectivamente Y Y bueno Hay que seguir fomentando Esa concienciación Porque es verdad Cada vez muchas más personas Tienen mascotas Eso se ha disparado En la ciudad Quizás la previsión Que había Hace unos años Ya se ha multiplicado En nuestra ciudad En todas las ciudades Eso es también Una maravilla El amor por las mascotas El amor por los animales Pero también es verdad Que hay que concienciarse Concienciarse Perdón De que De que no No podemos Perjudicar No sé que bien sea Bueno Pero a lo mejor Hay que inventar una marcha Por el medio ambiente Y que todos salgamos Una mañana Con una bolsita en la mano Recogiendo aquello Que nos encontremos No sé Igualdad Sí pues En la viceconsejería Ya tenemos algunas ideas De potenciar Los foros ciudadanos De actividades Como la que tú propones Y Es una de las ideas Que Fundamentales Que queremos En estos primeros En este corto y medio plazo Que aparte De lo que ya te he comentado De actualizaciones normativas Y elaboración De planes Desarrollar Ese aspecto De la concienciación ciudadana Imagino Que la cara De las asociaciones No gubernamentales Habrá sido buena Porque siempre Se han quejado De que se les oía poco El que ahora Les convoquen A una sectorial Como esta Donde vayan A poder tener Participación Bueno De alguna manera Compensa Todo ese trabajo Anterior Yo la verdad Que salí muy satisfecho Y creo que ellos también Por las felicitaciones Que me dieron Al terminar la reunión Y las ganas De vernos otra vez Y de traer nuevos temas También Queremos poner en marcha El consejo También que existe Sobre pesca Que está tan bien Queremos reactivarlo Y también Otro específico El comité De seguimiento Del mapa de ruido Que queremos todo hacerlo Antes de que finalice el año Yo recuerdo que hace unos años No me acuerdo cuántos años Pero hace unos años Sacamos el mapa de ruido Que databa de mil Y no habíamos Entonces éramos La ciudad Más ruidosa de España A partir de ahí Ahora ya no sé En qué momento Nos encontramos Pero era la más ruidosa Porque no nos importaba Mucho nada No estábamos No estábamos medidos Y encima España Es el segundo país Más ruidoso del mundo Sí, no sé Esto somos muy flamencos Esto tiene que tener Algún efecto secundario Por muy divertido Que parezca que seamos Que luego seremos menos Pero cómo se nos achaca Las ciudades que han mejorado En relación con la contaminación acústica Todas entienden Cómo han podido vivir Tanto tiempo Con esa contaminación acústica Cuando se hacen mejor En este aspecto Se nota muchísimo La verdad es que Es salud Es salud Efectivamente La contaminación acústica Produce problemas De estrés Falta de sueño En fin Multitud de problemas De salud incluso Entonces debemos Hemos avanzado mucho ahí Hemos avanzado también En la feria va a haber una tarde En la que va a estar Una tarde sin ruidos Que va a estar muy bien Para niños que no lo soportan Bueno y adultos Que pueden aprovechar y bajar Porque es verdad Que hay gente que no soporta Ese Que no soporta el ruido Bueno Con esas dimensiones Que a veces son desorbitadas ¿Qué tiene en la mesa Así de urgente? Ahora mismo también Estamos trabajando Aparte de todo esto Con las asociaciones El diálogo ciudadano También la agilización De los procedimientos Es una de las Efectivamente Muchas veces La administración Se enreda En burocracia Y sin darnos cuenta Vamos exigiendo Cuestiones que ya Cada vez más Son superfluas Entonces estoy trabajando Con los técnicos del área En que los procedimientos Sean más sencillos Más rápidos Intentar unificar Para eso El instrumento De la carta de servicio Que estamos también Trabajando Nos sirve para Cuestionarnos La manera de actuar Que muchas veces Simplemente es eso Empezar a pensar Que se pueden hacer Las cosas de otra manera A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo lo hago? Efectivamente Sentarnos Hemos hecho un grupo de trabajo Y nos cuestionamos Nuestra manera De llevar los procedimientos Si se pueden eliminar trámites Si se puede hacer más rápido Si se puede conectar más fácilmente También utilizando Las nuevas tecnologías Yo creo que podemos Hacer un buen trabajo En ese aspecto De dulcificar los procedimientos ¿Va a tener un poquito De vacaciones? Supongo que sí Que un poco sí Un poquito Un poquito por la pena Para ir viviendo Sí Aunque ahora todos Los datos son nuevos Los tiene que anotar En cualquier momento Sí, efectivamente Aunque no sé si tendremos Oportunidad de tener Unos días de vacaciones Pero desde luego En donde esté Voy a estar seguro Pensando en cómo Mirando otras ciudades Mirando otras ciudades Y otra línea A ver cómo lo hacen Exactamente En el otro día Nos visitaban unos boy scout Que fueron invitados Por los nuestros Y eran niños Y se les preguntó Bueno, qué era lo que más Le había impresionado La ciudad Y nos dijeron Que era una ciudad Muy limpia No sé de dónde venían Pero Con lo que nos quejamos Nosotros Venían de Alicante Efectivamente Venían de Alicante Suelo ocurrir Que cuando vienen Personas de fuera Suelen tener ese comentario Sin embargo En Ceuta Es verdad Y está muy bien Que lo hagamos Somos exigentes Con la limpieza Porque podemos Todavía estar mejor Pero es verdad Que muchas personas Que vienen de otro sitio Le llaman la atención Playas con banderas azules Otras que no se han podido Poner en escena Bueno, pues Porque no estaban Suficientemente Limpias o acondicionadas Tiene de todo Tiene bosque Tiene Ponga árboles Con sombra Haga el favor Hombre En este tiempo Que va a estar Pónganos algo Que nos cubra Que no haya que Coger las esquinitas Se ha perdido En muchas ciudades La sombra Que daban Muchísimos árboles Se ha ido cambiando Pero esto se está calentando más Esto va a ser complicado Y hay una estampa Que les recomiendo Y antes se la comentaba Pues yo no sé Si a modo de anécdota O porque realmente Estamos escasos de sombra Que yo creo que sí Hay un turronero Que viene todos los años Está al empezar La calle El paseo de las palmeras Él es el primero Y la plaza de la constitución Y el hombre aprovecha Para poner su silla Se sienta frente A su caravana A su kiosco A su tienda Y se sienta justo En el cuadrilátero Que da La sombra De las señales de tráfico Están aquí Y esa es la sombra Que da Y pone su silla ahí Tenemos un paseo muy largo Vamos a dar sombra Es verdad que Las ciudades mediterráneas Eran mediterrenas por algo Y tenían muchas sombras Calles hechas también Hoy día Hemos derivado O evolucionado Hacia ciudades Más del estilo europeo De hormigón Vamos Sí Del estilo europeo Se puede decir Y con grandes avenidas Y tal Pero es verdad Que la ciudad mediterránea De siempre Era así Un poquito de verde Una hoja caída Era así Que hasta agradecemos La hoja marrón Aunque esté en el suelo Bueno señor conejo Yo le deseo mucha suerte Espero volver a tener ocasión De que sigamos hablando Y que vayamos viendo todos Cómo se amplía Esto que se dice Consejería de no sé qué Y medio ambiente Y parece que el medio ambiente Nos lo han regalado Bueno O está ahí como un jarrón De cristal En un aparador Y es fundamental Es la pila vital Que necesitamos todos Aquellos que respiramos Efectivamente Y además Responsabilidad compartida Entre todas las consejerías He citado varias Y ahora últimamente Tú estás citando urbanismo Urbanismo también Efectivamente También se preocupa el medio ambiente Bueno Se lleva bien con todos Con lo cual Podrá ir metiéndole cositas Yo me llevo bien con todos Esto te ha tocado a ti Y esto me toca a mí Sí, sí Yo me llevo bien con todos De verdad Muchas gracias Y feliz feria Si se lo dejan pasar Sus hijos aquí Seguro que sí Y si no pongo una grabadora Que vea los sonidos Bueno, no Ya hay gente especializada Y mecanismos especializados Para medir todas esas cosas Y me voy a ir a la feria A ver cómo está Que no nos queda nada Y habrá que preguntarlo Muchas gracias Muchas gracias Ana, ¿dónde estás? En la feria, claro Hombre, pues claro que sí En la feria Vea Porque esto ya Está cogiendo colorcillo ¿No? Como se dice Esto no se huele a feria Esto que ya es feria Esto ya es feria Esto ya es feria Porque fíjate Bueno, pues Ahora que todo el mundo Me está viendo Bueno, pues nos encontramos Ahora mismo En nuestra caseta Caseta Ulises Platón Nuestra caseta De radiotelevisión Ceuta Donde todas las noches Pues tendréis Bueno, tendréis La feria en directo Desde las 10 y media De la noche Hasta las 12 y media Con el programa especial De la feria Ole la feria Bueno Y hemos venido Bueno, pues un poquito Pues a ver Cómo se prepara también Oye, porque Sabemos cómo Bueno, que ahora Ahora nos vamos a ir A dar un paseo Por la feria Sabemos cómo se prepara A lo mejor Por las comidas Cómo se decoran Pero bueno Cómo se prepara Una feria Con tantos cables ¿No? ¿No, Ricardo? Ricardo de la casa Buenas tardes Buenas tardes Director Jefe técnico Ajá Jefe técnico De sonido Pues se prepara Estando muy cableado ¿Qué te va a decir? Llevamos aquí El compañero El compañero Willy y yo Que este año Willy va a estar con nosotros O sea que en cuestión de sonido No va a haber absolutamente Ningún problema Totalmente No lo dudaba, ¿eh? Estamos de cableo Muy cableados Pues mira, Ana La feria se plantea Pues Pues como todos los años A nivel técnico Esperemos que como todos los años Porque puedo decir Que recuerdo Pocos problemas De índole técnico En años pasados Este año Vamos a intentar Que por lo menos Por lo menos Sigamos igual En cuanto A nivel técnico Que no hayan fallos Seguimos redundando Absolutamente Todo lo que podemos Seguimos redundando Enlaces de subida A la televisión Que no tenemos que olvidar Que son en directo Es auténtico directo Y además Eso lo sabes tú Perfectamente Porque la compañera Ana Va a estar Que se está haciendo la nueva Absolutamente Como si ella Pasara por aquí Va a estar con nosotros Esta feria Sí, sí, sí Voy a estar Y en directo Bueno, yo es que estoy acostumbrada Porque yo todos los días Estoy en directo Pero te iba a decir Que oye Dos horas Durante siete días En directo Pues eso Que lleva su Bueno, pues se lleva Por eso los cables Que están montando ¿No, Ricardo? Claro, el cableo El cableo Lleva su historia Porque además Es algo que Sinceramente La gente que está en casa No se da cuenta Se da cuenta cuando Por ejemplo Falla un micro Falla una cámara Pero quizás Para nosotros Los que estamos detrás Es probablemente Más importante Y tú lo sabes bien El perder, por ejemplo Un intercom Que el cámara Pierda la comunicación Con la realización Con el control de realización O que Algunos de los reporteros Tú, por ejemplo En este caso Pierdas el retorno Con la presentadora ¿Verdad, Beatriz? Ese momento es tremendo En ese momento Tenemos que decir Que se ve a Ricardo Corriendo Porque ellos no lo ven Pero se ve corriendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y te hablo corriendo Bueno, se soluciona nada En cero coma Se soluciona Ricardo Sí, problemas de esos Muchas veces Es un problema Esos no son problemas Esos son cosas que pasan Bueno El problema no se tiene Porque no son problemas Los que me conocéis Sabéis que siempre Tengo el dicho De que un fallo No es un problema Exactamente En función Cómo lo gestionemos El fallo Podrá convertirse O no en un problema Claro que sí Bueno chicos Yo no sé Si es que no quiero Entretenernos más Porque mira Willy se me está relajando Y aquí queda todavía Curro Bueno, bueno Así que os dejo Si queréis Bueno, porque es que No quiero tampoco revelar mucho No quiero que veamos muchas más Porque todavía queda algo de trabajo Pero que nada Que nos vemos Ricardo Nos vemos a partir de mañana A las diez y media de la noche Aquí estaremos Que a ti no se te ve Que por eso he venido yo hoy Para que todo aquel que lo vea Que no podíamos Bueno, la feria sin Ricardo No sé lo que sería Nada Para mí es un placer ¿Verdad Willy? Nada Para mí es un placer No digo cuántos años ya llevo Ya llevo ya sin feria Y mi familia lo padece Y lo sabe Pero para mí es un placer Y espero que sean muchísimos más Y nosotros contigo Todos Bueno, que nos vemos mañana A las diez y media Ricardo Que todo va a salir genial Así que no te preocupes Muy bien Que problemas no hay No existen No existen Gracias Bueno Hasta luego chicos Os dejo Os dejo Seguir trabajando Porque Sí A ver Bueno, porque Tienes mucho trabajo Vea Pero si te parece Seguimos paseando Por la feria Pero yo sabes que te digo ya Que ya no bajas más Con el enlace Ni vas a ningún sitio Porque a partir de ahora Los va a hacer Ricardo Que lo ha llevado muy bien No se lo ha contado Claro Oye, que bien habla Ah, muy bien Eso Bueno, ¿Ahora dónde vas? Pues mira Seguimos nuestro paseito Por aquí Por la feria Y bueno Ahora ya Mi compañero Mohamed Te va a hacer Un barrito Por todo Como ya Lo que decíamos al principio El colorcito Que está cogiendo Que está cogiendo ya esta feria Buenas tardes ¿Eh? Buenas Del Capote ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos Aquí estamos En plena final Exacto Estamos en plena Plenitud, vamos Bueno, fresquito Qué bien Sí, la verdad que sí Estamos poniente, no creo De momento Bueno, las previsiones Creo que algo de levante saltará Pero bueno La feria va a seguir estando Está en muy calor No haya calor Hombre, siempre Siempre hay levante En todas las ferias A ver si este año Pues no Salta el poniente Bueno, de momento Que el montaje Que se quede fresquito Ahí estamos Mira cómo está Ahí estoy viendo ya Bueno, que Capote Bueno, debes decir El color Pues el color a la vista está El color, sí El color como siempre Muchos colores Y este año Pues hay unas cuantas novedades Que las queremos dejar de sorpresa Bueno, pues ya vendremos Sí, sí Que vendremos Que las sorpresas nos las tendrás que contar Vuestra casa Aquí estamos para lo que queráis Bueno, pues ahí estamos viendo un poquito La caseta del Capote Que bueno, pues muy española La caseta del Capote muy española Como te debe ser Y ahí van a Ahí parece ser que vamos a vivir En vivo y en directo Como se cuelgan los cuernos, ¿no? Correcto En eso estamos Que no sabéis cómo meterle ahí Ultimando los detalles Lo que pasa es que venimos ¿Tienes sitio ya? Sí, tenemos sitio Tenemos sitio Lo que pasa es que nos han pegado una con Namu grande Y estamos ahí intentando regarlo Bueno, pues dejo Dejo con vuestra tarea Nos vemos pronto Bueno, nos vemos mañana ya En la feria Invitamos Venga, voy, voy Voy, venga Invitamos a toda la gente de Ceuta Que venga aquí a comer nuestra caseta El Capote Que van a tener una comida perfecta Y un baile Inmejorable, ¿vale? Pues vendremos Gracias Bueno, ya nos están invitando Ya nos están invitando a la feria Así que esto es una alegría Bueno, ya va sonando No sé si lo estáis escuchando Pero en la caseta municipal Ya se va escuchando un poquito también La... Bueno, pues musiquita Que también se agradece Bueno, pues vamos a ir a la caseta De aquí, del jaleo Porque creo que El nombre lo dice Jaleo tiene Y bastante Hola, buenas tardes Hola Que digo que jaleo hay aquí No por la música Sino por lo que tenéis aquí montado ¿No, Rafa? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Ana? Bueno, pues que eso Que jaleo Que ya está cogiendo esto Ya colo Esto ya va cogiendo colo La verdad que... Bueno, mira, nos quemo un poquito, ¿eh? La verdad que ya estamos... ¿Hoy ya estáis? ¿Coméis aquí? ¿Vivís aquí hoy, no? Bueno, ya llevamos viviendo varios días Lo que pasa que, bueno Que sí es verdad que hoy Nos queda aquí, bueno El último tirón Para intentar mañana No tiene que venir Claro, pues para descansar un poco Eso de irse a las 7 de la tarde A ducharte Y de tener que volver mañana Es una putada Es una putada Nunca mejor dicho Y entonces, pues bueno Pues nada Aquí estamos Ultimando los detalles Rellenando neveras Y nada Otro año más A 16 ya 16 años, madre mía 16 años, tú también Los 16 años Yo soy socio fundador Madre mía Bueno, entonces A ver si así nos van a saber Más o menos la edad No vamos a decir No, no, esto está claro Claro, 16 más 2, 3 que tenemos Aunque nos conservan bien Muy bien, por cierto Porque más o menos su edad Y la mía Como que no se llevan No se llevan tanto Bueno, Rafa, pues Te dejo que sigas con tu jaleo Ya está, pues nada Nos vemos pronto En feria, aquí estamos Aquí tiene la cámara Pues nada Invitaros a todos A que vengáis aquí a comer Que la comida aquí es exquisita Y luego, pues tenemos Jaleo Jaleo, ¿no? Mucho jaleo Bueno, pues nada, chicos Que nos vemos ya mañana, ¿vale? Gracias Venga, ánimo Por eso Eso que estás pegando, ¿no? Ánimo A ver, a ver Yo quiero enterarme A ver qué es lo que estás haciendo Qué es lo que tienes pensado poner Vamos a pegarlo por aquí Algunos Y bueno, tenemos que rellenar Los cuatro que quedan O sea, que todavía os queda Un poquito de trabajo Un poquito, un poquito Paciencia, ¿eh? Y ánimo Que estás quedando todo precioso Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego Bueno, pues continúo Continúo por el Por nuestro paseo De la De la feria Sí, que voy muy rápido Mi compañero Mohamed Se me queda atrás Claro Que soy muy ligerilla yo Bueno Y es que aquí Hay una caseta Bueno, que ya Que es muy conocida Todo porque Pues fijaros El laboteo Que le están metiendo A la silla Pero bueno Estos niños después Se van a venir a mi casa, ¿no? Como tú quieras Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, que después nos digan Que la silla de la calabaza Están sucia Claro, por supuesto Estamos aquí trabajando duramente Para que todos los ciudadanos Pueden disfrutar de la fiesta Y que menos, ¿no? Que todo esté limpio Y ordenado Y como debe ser Bueno, qué barbaridad Qué bien, ¿no? Qué lindo A ver, alguien que me hable De la caseta A ver Hola ¿No quiere hablarme? Sí, hombre, claro Oye, que soy un grupo muy Soy Soy un grupo muy extenso Una buena cadrilla Son una buena cuadrilla Sí, una buena cuadrilla Eso te va a decir Sí, estamos a tope Estamos aquí últimamente La calabaza tiene muchísimos años Claro, lógicamente Vosotros no empezáis No empezasteis, ¿no? Desde el año 88 En el 88 no estabais aquí El que empezó fue mi madre Y unas amigas Sobre todo en el año 88 Para pagarse lo que era la matrícula Y solventar Deuda estudiantil y académica Y ya se quedó para pagar la matrícula a los niños, ¿no? Claro, a los niños y todo lo demás Claro, obviamente Y este año, pues, la he cogido yo Y unos amigos Y vamos para adelante A por todas Es mucha responsabilidad Porque la caseta de la calabaza Lleva muchos años, como ya has dicho Y hay gente que viene Bueno, porque siempre quiere lo mismo, ¿no? Sí, sí Pero vamos Aquí vamos a hacer unos mínimos de cambio Para permanecer la misma esencia de siempre Todo lo mismo Y estamos esperando a que vengáis Y a disfrutar de la feria, como siempre Y a buen ambiente de la calabaza Hombre, eso sobran palabras Eso siempre aquí Esto después, cuando ya se termina la hora de la comida Esto ya se recoge y aquí se forma ya Se va a formar el tangái Tangái, bueno, ya está preparado todos los tangái Que hay Estamos ultimando Y a pasarlo bien, como ha dicho el compañero Bueno, y las sillas limpias Que esto es una maravilla, ¿eh? Se puede comer las sillas si quieres Se puede comer las sillas, ¿no? Se puede comer las sillas, ¿no? Se puede comer las sillas, ¿no? Se puede llevar en pato, claro Oye, pues no es una tontería Es muy importante lo de las sillas, ¿eh? O sea que, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y nos vemos la semana que viene No, nos vemos mañana Nos vemos mañana ya Venga, a ver qué me dice este chico A ver cómo Que la calabaza es la caseta de Tolo Ceutí Y de Radio Televisión Ceuta, por supuesto Muy bien Y aquí os esperamos para disfrutar de buena música Buen ambiente Y a pasar una feria de categoría No, no, y vendré, ¿eh? Y vendré, ¿eh? Bueno, pues, bueno, claro Que no nos podemos despedir sin antes Ah, nuestro compañero Quique Caña En la caseta también Ajá, mira, mira, vea Nuestro compañero Quique Caña También ha colaborado Ha colaborado con la Con la caseta de la calabaza Ajá Ana, es que Quique Es parte de la calabaza Él ha colaborado de una manera Los demás hemos ido a comer Y esas cosas Pero la calabaza es un estupendo lugar de encuentro Y ahora no sé dónde está Pues sí, sí Y además me está comentando por el pinganillo Que sí, que sí Que ha sido uno de los fundadores de la calabaza O sea, debe de ser amigo del chico este Que nos contaba Que se fundó Para pagar la matrícula de los niños, ¿no? Decía este chico Experiencia que han nacido en la feria Y que luego se han quedado Pero todas tienen ya mucha tradición Bueno, ¿y ahora qué haces? Que me vas a tener todo el día con el calor que hace la feria Bueno Hay música por ahí Pues vea, no hace calor, ¿eh? Ah, no Bien, bien Me alegro, me alegro No, tengo que decir Que yo soy calurosa Que tú sabes que yo también soy calurosa Pero no, no hace calor, ¿eh? Bueno, ¿para atrás dónde vas? Pues mira, para atrás voy Yo voy a seguir Como me están montando Caseta, vente Vente conmigo, vea Venga, te acompaño Mira, vamos al show Te acompañamos Al show de los huitos Ah, qué bonito Al show de los huitos Bueno, esto Esta ya está súper preparada Vamos Solo le falta poner la comida En las calabazas están Limpiando la silla Pero es que aquí ya está Esto ya está montado Ya está los manteles puestos y todo Como tú ves Claro Yo quedo adelantado siempre Porque somos mujeres Y las mujeres somos muy ligerillas, ¿no? De verdad Y supongo que es la experiencia también Que llevamos ya ocho años Y vamos Vamos con ventaja Que mañana vais a descansar un poquito Que también esa es la idea Esa es la idea No tener que estar hasta último momento Esa era la idea Esta tarde podéis ir a la peluquería Que mira qué pelos tengo Y podéis hacer cositas Y dedicarme para mí Y descansar también Y descansar un poco Porque se mueven muchas cosas Mucho trabajo Y siempre te queda un poquito de mercancía Y ese día es el que digamos Que es el que tiramos la mercancía que queda Y demás Y se agradece Se agradece un día más Porque se agradece el fresquito El fresquito este año Hemos decidido de quitar uno de los tordos Para que haga fresquito Y espero no salir Sí hombre esto es España y Ceuta Claro Yo todos los años procuro de ponerlo De una manera diferente Y este año pues hemos estado por las banderitas de España y Ceuta Y de eso se trata Que estamos aquí en Ceuta Y que te veo muy tranquila Yo sí, yo siempre Yo de infarto no me muero Eso también es verdad No, no, te veo muy tranquila Yo que soy tan apretada No, no, porque lo tengo todo preparado Qué bien, qué alegría Me encanta Me encanta escuchar Me encanta escuchar Que está todo preparado Y bueno Y sobre todo porque se nota Que aquí lo lleva una mujer Y una mujer Somos muy ligerillas Y siempre pesamos en todo Somos dos mujeres Y aquí tomar pie del cañón las dos El show de los huitos Bueno pues invitar a todos Que nos estéis viendo Pues nada Que vengan a la inauguración de la feria Que aquí se pasa muy bien Tenemos comida casera Somos pioneros Los melones y las sandías de ron Y los mojitos Tenemos porrones también Que no es solo la cena Que luego pueden pasar un ratito Pero Ana Tenemos música en directo también Viene Manolito Necesito que le digas Que el miércoles por la noche Y el jueves por la mañana Está previsto que llueva Ah, sí Está previsto que llueva Creo que el miércoles No me digas El jueves Sobre todo el jueves por la noche No, miércoles por la noche Y el jueves por la mañana Miércoles por la noche Vale miércoles por la noche Y jueves por la mañana Bueno, a ver qué hacemos Que no Que no tiren el toldo Que no tiren el toldo Ana, que lo dejen enrollado Y luego ya está Claro Claro Que no lo tiréis Lo dejen enrollado Si llueve lo quitáis Lo ponéis así Sí, sí, buena idea Buena idea Bueno, también te digo Tampoco no creo yo Que caiga el chaparrón No, no se agradecen Esas gotillas Claro, mejor las gotillas Sí, sí Más vale que sean gotillas Porque si no vamos listos Todos Bueno Bueno, preparado todo En esta caseta Todo La peluquería no me vale para nada Bueno Venga, vea Pues ahora nos vemos Dice Teresa, Ana Que va a ser la típica lluvia Para más calor Sí Así que puede que sea cierto Nada Nos refrescaremos Exacto Venga, un besito Muchísimas gracias Oye, te quedan casetas por visitar Que yo por mí Y te dejo un poquito más Si quieres O te digo adiós Si quieres Seguimos Claro que hay más casetas Vea Si quieres seguimos Bueno, si tienes una Y nos vamos, vale Da gracias y nos vamos Venga Pues nada Muchas gracias Estamos aquí en el show de los huitos Y os esperamos a todos Venga Como cada año Gracias Perfecto Muchas gracias, eh Venga, pues vamos a seguir Rápido Que todavía me da tiempo A que veamos otra Otra preparación De las casetas Bueno, pues la castañuela También como podemos ver Que está Bueno, preciosa, eh Tengo que decir Que está Muy bonita La caseta de la castañuela Este año Está muy bonita Bueno, pues continúo Continúo por aquí Es que sí Que tengo que Que quiero llegar aquí A una de las casetas A la chicota Porque Que es una de las casetas Que vuelve a recuperar En la caseta De las penas Pero Vuelve a recuperar Este año Otra vez El nombre Que hace años Utilizaba Que era la chicota Bueno, que como todos Podéis recordar A ver, voy a entrar Buenas tardes Hola Ah, venga Que estaba aquí Que ya ha salido Todo casi a comer, ¿no? Sí La cacheta de la chicota Que venía yo por el camino Diciendo que volvemos A recuperar otra vez El nombre Sí, sí Hemos recuperado El nombre antiguo Que se perdió por el camino Sí Hemos vuelto a recuperar Como antiguamente Se llamaba la chicota Toda la vida Y aunque, bueno Es de la hermandad de las penas Pero siempre hemos mantenido Este nombre en las ferias Y este año La volvemos a tener Bueno, no solamente el nombre Me imagino que habrá Muchas más novedades, ¿no? En la caseta Hombre, tenemos Creo que hay un día Que vamos a tener música en directo Y, bueno Intentar recuperar la carta Que teníamos antiguamente El ambiente que siempre hemos tenido Y, sobre todo Lo que hemos dicho Que está abierta Para todos los hermanos Y para todos los caballos Que quieran disfrutar de la feria Y recuperar un poquito Las sevillanas también, ¿no? Bueno, sí Pues yo recuerdo venir a la chicota Desde chiquitita Y yo venía a bailar sevillana Que últimamente parece Como que se está perdiendo Un poco esa esencia De sevillana, ¿no? Sí, porque parece que ahora Todo es música de discoteca Hoy en día, ¿sabe qué pasa? Que la juventud no sabe bailar sevillana Bueno, vamos a intentar Que empiecen otra vez Todavía quedamos unos cuantos Que sabemos, ¿no? Algunos todavía bailamos sevillana Bueno, vamos a ver ¿Es que no has mandado por el reggaetón? No, nosotros No, música Sobre todo más tranquila Y intentaremos que sea mucho sevillana Así que eso Vamos a recuperarlo Y sobre todo Ya os digo Que el ambiente que teníamos antes Intentar que vuelva El buen ambiente Todo, claro Sí, sí Sobre todo ya os digo Que para abierto a todos los hermanos Que quieran venir Y a todos los que quieran disfrutar De la feria Sobre todo con un poquito De ese ambiente Un poquito más antiguo Que siempre El tiempo pasado No fueron mejor, ¿no? No, no Yo recuerdo haber venido De chiquitita Y siempre la chicotada Era una de las más punteras En aquella época Vamos a intentar que este año Este año estemos otra vez A volver Lo intentaremos Bueno, que te dejo Porque ya te marchabas Porque, bueno, pues imagino Que habrá que descansar Que hay que volver esta tarde Sí, ahora Vienen los proveedores esta tarde Y nos han dicho Estamos esperando Y nos han dicho Venían esta tarde Así que nos marchamos Y ahora después volveremos A volver Sí, sí Bueno Y que mañana, bueno Volver Y mañana el día grande Mañana empezamos, sí ¿A qué hora? Bueno, menos 9 y media Nosotros a las 8 y media Estaremos ya abiertos Vale Nosotros hasta A aquel que le guste cenar tempranito Sí, hasta las 9 y media Tenemos reservas Mantenemos reservas Hasta las 9 y media Que en las ferias Normalmente no se hacen reservas Nosotros vamos a mantener Hasta las 9 y media Y a partir de las 9 y media Pues todo el que quiera acercarse Y sentarse Es interesante Para todo aquel que no esté viendo Que quiera reservar Sí, todo aquel que quiera reservar Solo tiene que pasarse Y ahí tenemos la agenda Y hasta las 9 y media Tenemos reservas Si quieren venir Y sobre todo los que vienen temprano con niños Que pueden tener su mesa reservada Sin ningún tipo de problema Y a la tortita de patata Y los pimientos fritos Como digo yo Que bueno están Y pinchitos, eh Y lo bien que sientan Cuando te lo ponen por delante Además, de verdad Pues nada Muchísimas gracias A vosotros A la caseta de la Chicota Y que nos vemos Bueno, nos vemos mañana ya Nos vemos Por aquí, eh Esperemos ver Un poquito más arregladito Y un poquito más Ana, que te vas a quedar ahí hasta aquí Muchísimas gracias Dime, vea Te veía con ganas de quedarte ahí ya Para la tortilla de patata Que no, que eso será mañana, eh Bueno Oye, es que me encantan Las tortillas de patatas Y los pimientos asados Ya, ya, ya Pero asado frito Que te has liado ahí un poco Bueno Que te dejo en la feria un ratito más Pero no te canses Que mañana tienes feria De verdad Muchas gracias Ana Venga, un besito Un besito Y felicidades Vea que es tu santo hoy, eh Muchas gracias Muchas gracias No se me ha olvidado Muchas gracias Tú eres muy atenta Muchas gracias compañera Bueno, no solo el mío También el de las martas Así que muchas felicidades A todas las martas Y me sigo dejando llevar Por el ambiente de la feria Que es lo primero que llega A la ciudad En feria En carnaval O en cualquiera otra fiesta De esta multitudinaria El turronero Ana estuvo con él el otro día Bueno, pues hemos pillado A Francisco En su tarea Porque, bueno Porque acaban de llegar A nuestra A nuestro paseo De la marina Pero bueno A nuestra feria Francisco, buenos días Buenos días Pues sí Acabamos de aterrizar Bueno, llegamos ayer Lo que pasa es que Ayer veníamos cansados De la feria de la línea Habíamos dormido poco Y lo dimos más Un poco de descanso Y hoy ya pues A la lucha otra vez Trabajar ¿Cuánto tiempo llevan Viniendo a la feria de Celta? Toda la vida Ya se lo ha olvidado, ¿no? Toda la vida He cumplido 57 años Hace una semana Pues 52 Viene la primera vez Con mis padres Cuando tenía 5 años Y toda la vida viniendo Y lo que traéis Es siempre lo mismo Francisco Hay que cambiar un poquito Pero bueno La garrapiñada Las cosas más tradicionales Que siguen gustando La manzana de caramelo Y esas cosillas Eso sigue siendo Ahí no se cambia Ahí se cambia Se innova un poquito Porque metimos cositas de chocolate De manzana de chocolate En fin Metemos algunas cositas de chocolate Pero bueno Se hacen ya garrapiñadas De muchos tipos De pipas De cacahuetes De almendras En fin De varios tipos Y al almendrado igual Pero vamos Y luego ya pues Las cositas tradicionales De turrón Y de ¿Sabemos alguna novedad? Hombre este año Hay novedad De novedad Se están llevando Los peluches Ahora sobre todo Que acaban de llegar Que traemos Del Rey León De la última película De la última película De Toy Story Que viene Un personaje nuevo En fin De Aladín De las últimas películas Que salen de Disney Las cosas de Fornite De aquí también están De Fortnite Que están pegando Que vienen algunos peluches De La Cebra En fin Siempre salen cosillas De novedad Pero vamos Eso son las Las novedades Más calentitas Después de tanto tiempo Viendo a las ferias De Ceuta Me imagino Porque le gusta ¿No? Y porque Hombre pues claro Está bien aquí En Ceuta En ferias La verdad que siempre Nos han tratado bien Por parte del ayuntamiento Y de la gente Siempre se nos ha tratado bien Aquí Y en fin Y venimos Y venimos Como si vinieramos A nuestra casa Porque ya conoce Uno los sitios Los bares Los negocios Incluso las personas ¿No? Que vienen Claro Bueno Yo he venido A hacer carnavales Mi hermano Muchos años Ha venido a hacer La Navidad aquí Para ir en Rilla Y si hasta la mili aquí Anda mira Y si el servicio militar Aquí Cuando se hacía Vamos Porque ahora ya No se hace Ahora ya no es obligatorio No es obligatorio Bueno De momento Bueno Bueno Francisco No lo quiero entretener más Que este Que sé que está En su pleno apogeo Que esto tiene que estar funcionando Ya Ya mismo Nosotros en el momento Que ya lo tengamos Todo preparado Por las tardes Abrimos un rato Para que la gente Se pasea un ratillo Y bueno Y abrimos Porque por lo menos Hacemos para comer Y vamos Entreteniéndonos Elaborando productos Y fin Ahí estamos Bueno pues lo dejo Que nada Que bienvenido A la Feria de Ceuta Muchas gracias Por este año Y por muchos más Ojalá Por lo menos Hasta que nos jubilemos No nos quede más remedio Bueno pues si hay un puesto De la Feria Que viene todos los años Que repite Y que viene antes Muchísimo antes De la Feria Este es el puesto de Pedro Sí señorita Este es el puesto de Pedro ¿Te lleva usted Un par de añitos Viniendo nomás? Sí Dos años más 54 56 en total 56 años Son los que tengo De toda la vida 56 años Toda la vida Y antiguamente Veníamos con mi padre Y mostrábamos Casi dos meses En Navidad De hecho Aquí vienen ahora Mi hermano Que se pone aquí En esto en Navidad Se pone él aquí La tradición de mi padre La acogió Es que viene aquí Este puesto en Navidad Que se tiene aquí dos meses Bueno eso Que va a decir Que bueno Y también Vienes muy pronto ¿No Pedro? Sí porque es que Los torneros Sorteamos los sitios De toda la vida Vale Y a mí lleva dos años Seguido tocándome este Es que este Como está aquí en el centro Pues vende Luego en Feria Venden a callos más que este Fíjate Pero tienes la ventaja De que este vende Todos los días algo No es que Pero bueno Vas vendiendo algo Y recupera lo que Venden Cuando llega a la feria Que ellos de allí Están más pegados a la feria Y venden más que este Claro Pero bueno Este le suman los días que está Y vende más o menos igual Es un sorteo Esto es una tómbola Esto es una tómbola Bueno Pedro Tanto tiempo viniendo a Ceuta ¿Cómo es la feria de Ceuta? ¿Qué tanto te gusta Para poder venir? A mí la feria de Ceuta Me ha gustado siempre 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 De toda la vida Cuando estaba Y antiguamente Te digo que antiguamente Veníamos A una feria que había en Hadou Que tenía yo Tres o cuatro años O años setenta Estaba por ahí ¿No? Creo que era ¿No? No era O antes Quizás antes Porque en los setenta Tenía yo siete Yo tendría Tres años O por ahí o cuatro Venía mi padre De Algeciras Venían aquí a Hadou Que ponían la feria allí en Hadou Terminaba la de Hadou Se salían a la línea Y de la línea venían a esta otra vez Eso hace ya muchos años Esto es una tradición De padre a hijo De padre a hijo Sí ¿Tienes que te sigan? Sí, sí Mi hija y bueno Mi niño este año Se ha quedado En casa Porque ha bañado trabajo Y la novia Pero bueno Pero que al final vendrá Que vendrá Bueno ¿Qué es lo que vende? Porque tiene tantas cosas Pedro Turrones Juguetes Almendraos Garrapiñadas Que las hacemos nosotros Las manzanitas de caramelo Las manzanitas de caramelo Eso lo haces tú muy tempranito ¿No? Sí Eso lo hago luego a la tarde Ahora hay algunas hechas Pero de las que sobraron anoche Que hay cuatro o cinco Pero todas las tardes hago Somos muy dulces aquí en Salta Sí, sí Son dulces Somos dulceros Soy dulceros, sí Bueno ¿Y alguna novedad Del puesto de Pedro este año? Este año La novedad es Las llamas El trayectorio de la película Que ha salido ahora Ha salido ahora Este tiene sonido y todo ¿No, Pedro? Este tiene sonido, sí Pero no sé dónde está ahora mismo Aquí Ahí, ve Mira Esta es la novedad de este año Esa es la novedad de este año Este es la llama De los Forniti Y en fin Y los peluchitos casi todos Van saliendo Los cojines de Forniti Las negritas Que llevamos muchos años Trayéndolas Que no pierden nunca El color Y además son perfumadas Huelen Sí, claro Hay una mujer aquí Que se lleva todos los años Se lleva dos o tres Dice que tiene una habitación Que entra Y huele fresa Porque las negritas Si las huele Si las huele Huele la hebra Huele como a vainilla Sí, es cierto Todas huelen así Así todas Y entonces Ahí la mujer dice Yo tengo Y entro a la habitación Que tengo Al menos cien Te voy a decir Tendrá una colección de negritas Dentro de nada Las vende ella a ti Para que las perfumas Y dice la mujer Yo entro a mi habitación Y hay un olor que me sale De la habitación Es porque claro Cuando tiene tanta Bueno y ahora Después de la feria Vamos a dar una verdad Para que sí se nos vea Pedro Después de esta feria Todavía te quedas Unas semanitas más Sí, me quedo Después de la feria Me quedo aquí Tres, cuatro días Cinco Máximo no Porque como de aquí voy a Málaga Y Málaga Empieza a seguir A la semana siguiente Pues Bueno, estás cuatro o cinco días más Bueno, Pedro Pues todo el mundo Nos está viendo Y que sepan Bueno No sé Si tú quieres Hacer un llamamiento Para todo aquel que quiera Un poquito de turrón Una garrapiñada Sí, aquí la tenemos Recién hecha todas Y las pipas garrapiñadas Las manzanas Los almendrados Que les gustan mucho aquí Por favor, que se abstengan Los que estén a dieta, ¿no? Que se abstengan También tenemos sin azúcar Ah, venga, perfecto Entonces también podemos Si engordar No engorda esto Engordamos nosotros Es verdad Al comerlo Pedro, pues estamos encantados Que vengas otro año más Muchas gracias Bueno, que son 56 Los que nos quedan Sí, 56 Todavía queda Dios quiera que queden mucho Claro que sí Bueno, y que el año que viene Te toquen el sorteo otra vez Ojalá, ojalá Muy bien, Pedro Muchísimas gracias Y feliz feria Gracias igualmente a vosotros Gracias Venga Pues no Yo juraría que este señor Es el que se pone sentadito Donde está la señal de tráfico Estoy casi convencida Voy a cambiar de tema Pero tú también te irás de feria, ¿no? Digo yo Hombre, a mí me toca también Llevar a mis niños a las ferias Como toda madre de Ceuta Tenemos que llevar a los niños Y echar un ratito Y bueno, también disfrutamos nosotros ¿Qué te gusta de la feria? ¿Qué le gusta de la feria A Elizabeth Muñoz Vallejo Secretaria General de SAPSE? ¿Qué es lo que te gusta de la feria? Yo creo que ha ido variando con la edad Obviamente cuando era una adolescente Por lo que me gustaban Eran las casetas juveniles Y donde había más gente de mi edad En aquellos entonces Después con los niños Pues en un principio El verlos disfrutar En los cacharritos Fue algo que dan el recuerdo para siempre Y luego ya de mayor Pues más las casetitas Las cenitas La visoria Pues a mí me siguen gustando los cochechoques Yo no sé a ti A mí me dan un poquito de repeluz Bueno, ellos sí me llevan Porque también es verdad Que no soy muy buena en eso Pero a mí me siguen divirtiendo Bueno, ¿por qué estás aquí? Para hablar de la feria Bueno, es que hoy toca Elisabeth Y si no hablamos de la feria hoy Que está a punto ¿Te sueles vestir de... Alguna vez, alguna vez me he vestido Pero ya hace tiempo que no Pues hay que seguir haciendo Lo que no se pierda en las tradiciones Estamos hablando con ella ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un tema Que va, que viene Que hay un día que nos sorprende Otro día que no nos sorprende Otro día que parece que la normalidad es absoluta Pero las agresiones Siguen siendo, siguen estando Siguen existiendo, ¿no, Elisabeth? Pues desgraciadamente Las agresiones en el ámbito sanitario Se han convertido en el pan nuestro de cada día Porque desgraciadamente Las verbales son diarias Tenemos agresiones verbales a diario En algún centro de salud En el hospital Siempre tenemos algunos Lo que pasa es que realmente La tolerancia que se ha desarrollado En el personal sanitario es muy alta Y no se llega a denunciar Hasta que el hecho no constituye algo Que realmente consideran grave O que atenta contra su seguridad El problema está en que esta tolerancia No debe permitirse El insulto hay que cortarlo de raíz Porque no podemos permitir Que lo que se empieza De una forma verbal Concluya siendo una agresión física Que en algunos casos Llega a ser muy grave ¿Seguís teniendo miedo? Porque ahora se habla mucho más Hay más protección Pero al final siguen habiendo casos ¿Seguís teniendo miedo? Yo creo que Más que miedo No es una comparación Ni quiero compararlo por asomo Pero el personal En concreto el personal de enfermería Se ha acostumbrado a justificar La agresión Porque se encuentra En cierto modo Como el síndrome En la mujer maltratada Que va tolerando poco a poco Esto no empieza nunca Con una agresión directa Y salvando las diferencias Por supuesto Y con todo el respeto Creo que la reacción Se puede analizar De forma muy similar Entonces realmente La enfermera No llega a tener miedo a tiempo Cuando ya tiene miedo Quizás es demasiado tarde Y eso os ha pasado Un montón de veces Los primeros no se contaron Los segundos se ocultaban Los terceros Miedo a la represalia Pero afortunadamente Sí, había incluso una época En que la propia administración Era la que negaba los casos Incluso se trataba Al personal agredido De una forma Desdeñosa Y como intentando Culpabilizar Al propio personal sanitario De un hecho Que nada tenía que ver Con ellos Gracias a Dios Y gracias a la colaboración De todos Esto ha cambiado Totalmente Y nada tiene que ver Hoy La forma de tratar Una agresión En el ámbito sanitario Con la que era Hace 10, 11 o 15 años ¿Os habéis sentido Respaldado por el paciente? Pese a que uno de ellos Pese a que un usuario Dos, tres o veintinueve Hayan saltado la valla Pero ¿Os sentís Respaldado por los demás? Bueno Quiero recordar Que la enfermería Tiene una valoración Por parte de los pacientes Altísima Tan alta Que es una de las profesiones Mejor valoradas A nivel nacional Y esto sí es cierto Que se traslada Al resto de la población En el momento En que hay una agresión Y que realmente Recibimos ese apoyo Que para nada Intenta justificar La agresión Y que en todo momento Se pone de parte Del personal sanitario Esto también Es un hecho importante Y que también En gran parte Se debe A la profesionalidad Tan enorme Que tienen nuestros compañeros Y a la forma En que tratan A sus pacientes Y que por supuesto Es reconocido ¿Por qué empieza Una Y dirán ustedes Que culpa tía No, pero ¿Por qué empieza Una agresión? ¿Por dónde empieza Una agresión? ¿Veis venir ya? Porque yo tengo la impresión He estado presente En algunas No me salía He estado presente En algunas Y yo creo que ya Se va Dispuesto A la A la agresión Verbal O de otro tipo Yo creo que ya se va ¿Reconocéis eso? Realmente Nosotros hemos solicitado Que se hagan cursos De formación continuada Para precisamente Que se le enseñe A la enfermería A detectar Con anticipación Estos gestos Que puedes percibir Como alerta Ante una posible agresión Y que ahora mismo Nuestro personal No está preparado Para percibir Es una de las formaciones Que hemos solicitado Y que consideramos Fundamental Porque en todo esto Nosotros lo que intentamos Es la prevención Un plan de prevención Que no se llegue A producir la agresión Que podamos evitarla Antes de que se produzca Y por eso Detectar estos avisos Sus liminares Que realmente En un momento dado Pueden pasar desapercibidos Pues con unos cursos De formación Adecuados Y con el personal Adecuado Para que instruya Al sanitario Esto puede detectarse A tiempo Y puede reconducirse Para evitar la agresión Con independencia De todo lo que se ha avanzado Sigue habiendo agresiones Sigue habiendo Eso Yo no sé si es inevitable Porque hay de todo En la viña del señor Pero sigue habiendo Pero de todas formas No estamos como antes Estáis trabajando muy duro Y cosas habéis conseguido Como ese comité O como el futuro Bueno El ya proyecto de ley Pues es importante Porque todos estos pequeños pasos Que vamos dando Deben conducir A la erradicación Del problema Sabemos que la agresión Cero Es prácticamente imposible Porque siempre hay un momento En el que puede producirse Pero desde luego Con la dejadez O la desidia Nunca hubiéramos conseguido Los datos Que estamos obteniendo Simplemente En la denuncia Porque no olvidemos Que el gran problema De esta patología Llamémosla así Que tenemos En el ámbito sanitario Es que el personal No da el paso De denunciar Para nosotros La prioridad Es que se denuncie Y sobre todo Que en el momento En que se produzca La agresión Aunque sea verbal Se notifique Al 091 Y así Hemos acordado Con el interlocutor Policial Para que inmediatamente Que tengamos Una amenaza Un insulto Se comunique Al 091 Y la propia Policía Nacional Levante hasta De esa agresión De manera Que podrá Desaparecer Poco a poco Ese fenómeno Del iceberg Que le decimos Porque realmente Nada más Que estamos Viendo la punta De las agresiones Y hay una base Muy importante Sobre todo De insultos Y de agresiones Verbales Que lo que hacen Es aumentar La probabilidad De que se produzcan Agresiones físicas Y eso está ahí Y es tan fácil De ejecutar ¿Verdad? Eso de llamarte De aquella manera Según me viene Con independencia De que habrá un caso De pérdidas de nervios Que esté justificado Porque todos No estamos preparados Pero eso también Sabéis resolverlo No necesariamente Hay que llegar A tal Sí, además La enfermería Distingue perfectamente E incluso En momentos En los que se producen Este tipo De pérdidas de nervios Actúa De una forma Como te decía Increíblemente Profesional Tranquiliza A los pacientes No olvidemos Que son momentos Muy delicados Pero además Precisamente No suelen Producirse agresiones En estos momentos Tan delicados No está directamente Relacionado Con un problema De gravedad En las familias Directamente Está más relacionado Con el tema De listas de espera Con los tiempos De espera En una sala De hecho La mayoría De las agresiones Se producen O se empiezan A realizar Desde las salas De espera O desde los pasillos Por lo que nosotros Solicitamos Que la videovigilancia Sea continua Las 24 horas Y que sea Precisamente En estos sitios Donde ya Se están viendo Los inicios De esa agresión La puesta en escena De muchas personas Bueno Y este proyecto De ley ¿Qué va a suponer? Bueno Es un punto De inflexión Porque Trata Muchos temas Desde todos Los ámbitos De lo que supone Una agresión En el ámbito Sanitario O sea Ahí no hablamos De personal sanitario Porque si no Tendríamos que Excluir A personas Que directamente No son sanitarios Pero están trabajando Para hacer Posible Nuestra sanidad Y Lo que se abarcan Son más de 50 medidas Sobre todo A nivel De prevención Intentando prevenir Pero una vez Que se produce La agresión También indica Dentro de la consideración De autoridad Que tenemos La enfermería Y el personal sanitario Indica Cuáles son Los caminos A seguir Uno de los ejemplos Que a mí me parece Importante Y que es bastante Contraproducente Actualmente Es que una persona Que ha agredido A una enfermera Tiene que seguir Siendo asistida Por esa enfermera Imagínate La situación De estrés Y lo que puede Llegar A comportar A esta enfermera Que tiene Que ir a su domicilio O atender A esa persona Que previamente Le ha agredido Esto Con este proyecto De ley Se eludiría Y rápidamente La persona Agredida No tendría obligación Por supuesto De atender A ese paciente O a ese familiar No se puede negar Ahora mismo Tiene que hacerlo Sí o sí Pese a todo Exactamente Son ventajas Para el agresor Sin lugar a dudas ¿Qué más prevé Este proyecto? Esta ley Esta futura ley Bueno Sobre todo Como te decía Lo que pretende Es prevenir Entonces Lo que se funda Es En cursos De formación Para el personal También formación Es muy importante La educación De los que Van A recibir La asistencia Sanitaria Por eso La población Tiene que tener Una tolerancia Cero Con la agresión Pero también Tiene que entender Que agredir No sale gratis Que le puede suponer Una pena Una pena De cárcel En caso de tener Antecedentes O de que la propia Agresión Sea muy grave Pero además Una multa Bastante cuantiosa Que en algunos casos Se puede elevar Por encima De los 400 euros Más cosas Que contempla Pues aparte De contemplar El que El paciente No sea Atendido El paciente agresor O el familiar agresor No sea atendido Por la persona También contempla La asistencia Domiciliaria Que para nosotros Es un caso Excepcional O sea No olvidemos Que nuestras enfermeras Están acudiendo Solas A los domicilios En el caso Del servicio De urgencias De atención primaria Incluso A las 2 O las 3 De la mañana Han estado acudiendo Completamente Solas A un domicilio A asistir A nuestros pacientes Gracias a Dios No tiene por qué Ocurrir nada Pero qué necesidad Tiene un trabajador De asumir Un riesgo Tan alto No es lógico Y entre las medidas Que nosotros Contemplamos Es que Siempre sea Acompañado En caso De que sean Posibles agresores Porque ya tengan Antecedentes Por la propia Policía Nacional Y en el caso En el que no Lo sean Simplemente Un domicilio Al que tiene Que acudir Una enfermera Hacer una asistencia Que nunca vaya sola Esto ha sido Muy bien aceptado Por parte De la ingesa Y en la reunión Que mantuvimos Nos dijeron Que desde luego Iban a respetarlo Que de hecho Ya estaban tomando Medidas al respecto Y que estudiarían La fórmula Para que todas Las enfermeras Acudieran Acompañadas A los domicilios Que es donde Realmente Están más desprotegidas Porque no pueden Pueden pedir ayuda La enfermera Enfermero Enfermero Enfermera Que es agredido ¿Cuánto tiempo Tarda en recuperar Su estado Profesional Y de ánimo Habitual? Bueno Realmente Se producen Bajas Bajas Psicológicas Y bajas Físicas Cuando hay una agresión Que produce Una lesión física La baja Es por ese motivo Pero la secuela Grande que queda Es la psicológica En el último En los últimos años Hemos tenido Más de 50 bajas Psicológicas Por motivos De agresiones ¿Cuánto tardan En recuperarse? Yo creo que del todo No terminas De recuperarte Nunca Porque Ningún enfermero Que hizo Esa profesión Por vocación De ayuda A los demás Espera Que a quien Debe ayudar Le ocasione Un daño Físico O psicológico O le amenace Con hacer Daño A su familia O al mismo Y este tipo De actitudes Son difíciles De superar Vas perdiendo El miedo Porque el miedo Si lo vas dejando Atrás Pero el recuerdo De la agresión Yo creo Que queda para siempre ¿Cuántos casos Llevamos hasta ahora? Hasta el mes de junio? Pues tenemos Algunos datos Porque el INGESA El INGESA Nos ha dado datos De los últimos 11 años O sea que Si vemos los datos De los últimos 11 años Desde el 2011 Se han producido 95 agresiones Y sin embargo En este último semestre De 2019 Se han producido 29 Quiere esto decir Que estáis empezando A denunciar Pero que ha quedado Mucho Mucho sin denunciar ¿No? En 11 años En 11 años Ha habido muchísimas Menos denuncias Ahora hay más Apoyo de la administración Y esto ayuda A que el profesional Se anime A A A realizar la denuncia Pero aún así Siguen quedando Muchísimas Muchísimas Agresiones Sin denunciar Yo os deseo Mucha suerte Y a medida que vayamos Creciendo en datos Y en soluciones Si te parece Elisabeth Lo vamos viendo Por supuesto Que la feria sea buena Que el vino da para mucho Y que todo el que llegue Necesitando vuestra ayuda Pues la reciba Pero también la pida Como se debe Muchísimas Mucha suerte Bueno, nos vamos No tengo tiempo para más Mañana volveremos Uy, el día antes de la feria No, el mismo día de feria Que comenzará por la noche Nosotros nos vemos En nuestro paseo Tengan buena tarde Adiós ¡Gracias!